Por otra parte, hablando también de cambiar un poco la cabeza, vamos a hablar un poco de la policía, el Ministerio del Interior, porque recordemos que hay un proyecto municipal que se está realizando todos los fines de semana sobre los bares en las calles y claramente algo positivo siempre es el proyecto, las familias que van a disfrutar, recibieron muchísimos elogios los restaurantes porque se pusieron las pilas para recibir a la gente, pero nunca falta algo negativo, en este caso presencia de cuidacoches, mendigos, personas bajo los efectos del alcohol, de drogas y bueno también lastimosamente presencia de niños en situación de calle, todo esto siempre, todas estas personas sin tapabocas y justamente todo el esfuerzo que se hace para hacer un lugar seguro para las familias que van a compartir, esto se destroza con la presencia de este tipo de gente, exceptuando obviamente a los niños que no tienen la culpa de estar en esa situación, pero sí en el caso de los mendigos, de las personas drogadictas, etcétera, bueno, hay un trabajo que se debería hacer por parte de las instituciones de la Policía Nacional que no está cumpliendo, porque recordemos que ellos prometieron hacer seguimiento y acompañamiento en este proyecto tan importante que es para recuperar a Asunción y sin embargo se los ve a veces, no se los ve si están, no están tampoco cumpliendo sus funciones porque vemos a toda esta gente asustando a la familia, uno está comiendo pero acá nomás tiene su cartera bien apretada, acá su celular, tiene que estar mirando aquí para allá para que justamente no se le robe o, bueno, también las personas se acercan a pedir comida y bueno, sin tapabocas al final uno ya no quiere volver. Pero hay tantas instituciones que tendrían que estar para ir a fondo, digamos, el trabajo social que tendrían que estar realizando, ¿verdad? Ante esto que se está evidenciando, ¿verdad? Las grandes diferencias, niños en situación de calle, hay instituciones, hay personas que tendrían que estar trabajando específicamente en estos temas sociales. Ahora más que nunca, porque estas personas siempre estuvieron ahí en esta mala situación, pero bueno, ahora que nosotros también queremos estar en las calles, no se puede, porque ya para nosotros presupone una inseguridad lastimosamente, entonces sí, años de no trabajar, el no trabajo por parte de las instituciones es lo que se evidencia, Leticia. Qué triste Asunción, bravo, qué triste el Paraguay en realidad, con fondos de políticas sociales que después explotan en la cara. Esa es la realidad de nuestras ciudades y en particular Asunción. Cuesta ver algo que esté realmente en orden, ¿eh? Cuesta ver, me parece que yo, la verdad que uno no ve mucha posibilidad de salida lamentablemente para un montón de instituciones que están fallando en sus trabajos. Lía, volvemos a hablar, ¿cuándo de Asunción? Nos vemos el miércoles, Diego Inete. Te esperamos.